Le comento que el representante jurídico del FMLN llegó nuevamente a las instalaciones de la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral a presentar la documentación de donantes de dicho partido político. Se trata de fotocopias de los recibos emitidos a cada uno de los donantes del Frente durante el año 2015. El Tribunal Supremo Electoral requirió como anexo que el FMLN entregara esta información más detallada sobre los montos exactos y los nombres de las personas que realizan las donaciones. Con esto se concluye la solicitud de información del ente colegiado como parte del cumplimiento de la ley de partidos políticos.